Hola amigos, hoy vamos a preparar melón. Os voy a decir como yo preparo el melón cuando tengo una reunión y quiero quedar bien como presentado. Así que empezamos. Solamente necesitamos un melón, un poco de azúcar y un poco de miel. Vamos a empezar. Ahora, le quitamos un poquito para que quede la calcente bien, por aquí. Quitamos un poquito para que lo podamos acentuar bien. Luego cortamos de aquí, de la parte esta. ¿Vale? Le quitamos todas las pipas. El melón este es buenísimo. Lo vaciamos de pipa. Lo limpiamos bien. ¿Vale? ¿Vale? Lo vaciamos. Lo vaciamos. ¿Vale? No. 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 Bueno, pues ya Ya hemos quitado las pitas Bueno, necesitamos una cucharilla de estas Para sacar las bolitas Y ya empezamos Hacemos todas las bolitas Con la de esta Con la cucharilla Esta especial para hacer las bolitas La verdad que Una forma muy fácil Tiene su, claro, tiene su trabajito Pero bueno, cualquier postre que queramos hacer Tiene su trabajito también Ya tenemos esto Y ahora así Vaciamos todo el melón ¿Verdad? ¿Verdad? Y ahora con la pepita se la quitamos Así, hasta que esté completamente vacío el melón Ya tenemos el melón vacío Terminemos todas las bolitas El melón está hueco por dentro Lo rebañamos un poquito Sin escarbar mucho en la parte de abajo Para que no se salga luego el líquido por debajo ¿Verdad? Y ahora pues seguimos Bueno, pues ya tenemos la bolita Ahora ya Le echamos el azúcar Un poquito de azúcar Y un poquito de anís De anís dulce Depende si Si va a comer niño Pues entonces Se le pone un poquito menos maní Como veis Bueno, y ahora Terminamos con el melón Terminamos con el melón Vamos a dar un cuchillo Tienes dulce Y ya está. Y ya echamos la bolita. Y ya está. 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 Y ya está.